La Christmas Race continúa y los regatistas, ya lo ven, están deseando salir al mar para volver a navegar. Hemos venido a Palamos para ganar la Christmas Race. Estamos listos para la Christmas Race. Hemos venido a Palamos para ganar la Christmas Race. Hemos venido a Palamos para ganar la Christmas Race.